En el último informe semanal sobre las accidentalidades en el país que corresponde de lunes 15 al domingo 22 de marzo del año en curso, la Policía Nacional de Tránsito contabiliza 15 personas fallecidas y 42 lesionados en la última semana. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 15 al domingo 21 de marzo. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 818 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 42 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 12 las personas fallecidas y en 2 los lesionados. Las víctimas, 10 conductores y 5 pasajeros. Las causas, 7 por exceso de velocidad, 4 por invasión de carril y 2 en estado de ebriedad. Según detalla Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, las principales causas continúan siendo el exceso de velocidad y el conducir bajo los efectos del alcohol. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas en esos roles de todos. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, el conductor y el acompañante. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y el chaleco reflectivo. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.